¿Cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Hablamos de corrupción. Hemos planteado estos corruptos que quedaron en el tintero. Comencemos este segmento de esta forma. El político más corrupto que ha pasado con la República Dominicana se llama el doctor Lionel Fernández Reyes. Y todo su... Todo su gabinete. ¿Por aquí no ha pasado un político más corrupto que Lionel? ¿Y por qué tú me decías? ¿Dominio? Ese fue el que acabó con el país. Mira, para mi entender, en estos tiempos, como se lleva la política, el corrupto, el político más corrupto es Lionel Fernández. ¿Por qué? Porque Lionel Fernández ha acabado con el país e incluso el partido más corrupto que hay dentro de la República Dominicana es el PLD. Lo que pasa es que lo hace de una forma que el pueblo dominicano no se hace cuenta. Y cuando tú eres ladrón y tú aceptas que el otro robe, tú eres más corrupto. Oh, pero Lionel Fernández. Bueno, yo creo que ha sido Lionel Fernández el más corrupto de este país. ¿L Lionel Fernández? Para mí no han sido ninguno corrupto, ni dejan de serlo, porque yo lo que le digo a cualquiera de los gobiernos es de que ellos tienen que hacer lo mejor que se puede hacer para la nación. Olvidarse de lo que ha pasado y actuar en nuestro país como se debe actuar. El político más corrupto que hubo fue el gobierno de Hipólito Mejía, porque ahí hubo corrupción a todo nivel. A todo nivel hubo corrupción. Para mí, Hipólito, todos son corruptos, pero esto ha sido más que todo. Todos han sido corruptos, pero esto ha sido lo más grande, no en Chile, en la calle. Tú lo sabes, pero es hobby. Para mí, para este país, el político más corrupto ha sido Hipólito Mejía Domínguez, el que acabó con el país. Ese hombre no tiene acrípulo, porque ese hombre vino a acabar con todo. Para mí, Jorge Blanco... Esa es la realidad del pueblo, lo que el pueblo piensa. Lo que el pueblo piensa. Pero, recuérdense que Euclides Gutiérrez Félix dijo que en su gobierno hay funcionarios que roban. Lo admitió él. Y recuerdo que esa nota del 15 de abril del 2011, de acuerdo a la exploración que hicimos, decía, El dirigente peledeísta y superintendente de seguros, Euclides Gutiérrez Félix, declaró que el gobierno del presidente Leónel Fernández hay funcionarios ladrones, al tiempo que insultó a las periodistas Alicia Ortega y Nuria Piera, calificándolas de ignorantes y analfabetas. El funcionario y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana expresó textualmente, En este gobierno hay funcionarios ladrones de los cuales se excluyó, afirmando que no va a tirar su trayectoria por el suelo. La expresión de Gutiérrez Félix se produjo en el programa Versión Transparente que produce el comentarista Héctor Arias por Cinevisión Canal 19. Eso hace un par de años. Luego, una nota decía, Corrupción y enriquecimiento de funcionarios, piedra de tropiezo de los gobiernos del PLD. Le decía, los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos, no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano, no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral, dijo el profesor Juan Bosch en 1982. En efecto, don Juan Bosch abandonó el Partido Revolucionario Dominicano PRD a finales del 1973 para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, convencido de que el viejo Partido Blanco había cumplido su misión histórica y hacía falta una nueva organización para completar la obra de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, es decir, alcanzar la soberanía, la justicia social, disminuir la pobreza, sobre todo combatir la corrupción. El expresidente Leónel Fernández y el senador Félix Bautista Bosch, el PLD se fortalecieron denunciando y condenando la corrupción en el Estado, los gobiernos del Partido Reformista y del PRD, en el gobierno de Antonio Guzmán 1978-82 y en el de El Salvador Jorge Blanco PRD 82-86. El PLD, liderado por Bosch, publicó ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo bajo el título de Álbum de la Corrupción 1 y 2. En esas publicaciones se denunciaba más que nada el ascenso económico y social de los funcionarios del PRD que habían cambiado sus vehículos, sus hábitos de consumo, su forma de vestir, su lugar de vivienda. Cuando el PLD llegó al poder en 1996, con Leónel Fernández, candidato presidencial, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción. Ha sucedido todo lo contrario. Sin embargo, con el paso de los años, la corrupción se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Varios de sus altos dirigentes han sido denunciados o sometidos a la justicia, acusados de delitos que atentan contra el Estado Dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias y enriquecimientos ilícitos. Entonces, ustedes recordarán que el viernes comenzamos un trabajo referente a gente que tenía que ver con la corrupción y dijimos que íbamos a continuar este lunes. Recordarán también que el 26 de septiembre del 2011, el presidente Danilo Medina repitió algo que ya había dicho en agosto cuando tomó posesión y decía al primero que el rumor público señale le voy a pedir cuentas frente a todos sus compañeros y cuando le pida cuentas, si no me satisface lo que me diga, simplemente lo cancelo. No, todos van a saber que lo cancelé por eso. Eso lo dijo Danilo. Sin embargo, buscando documentos, pasando balance a juicios a los corruptos, Danilo hizo la parafernalia. Se habló de corrupción, pero no hay nadie sometido por tal situación. El pasado lunes hablamos de Vincho Castillo, que había dado unas informaciones y le habíamos presentado este informe y decíamos que había omitido bienes y familiares en la declaración jurada de bienes. Una información que se dio el 7 de julio del 2013. Nos referíamos a Vincho con relación a esa situación, pero hoy yo logré de un viejo archivo que tenía guardado en un disco duro este documento que tiene que ver con el Banco Baninter y que recibió la venia bendita del gobierno dominicano referente a Vincho y en ese momento decía los favores a Vincho. Recuérdense que Vincho fue el hombre que más defendió a Lionel y fue uno de los abogados que más luchó en favor de que se resolviera el asunto de Baninter porque él era parte de esa componenda corrupta que destruyó la economía dominicana y que prácticamente desinfló la nación como tal. Bueno, pero la nota de ese entonces dice, los favores a Vincho pagó 20 millones, no, pagó 20 mil 92 dólares, dejó de pagar 154 mil 576 con 38 centavos, eso sirve para educación, decíamos en ese entonces. Entonces decía, ¿qué le parece? Le hacíamos nosotros la pregunta en Martín y Clavo, ¿qué le parece, doctor Fernández? Y decíamos la información con esta nota, caso Marino Vinicio Castillo, alias Vincho, bajo el número de préstamo 1-00790 por la suma de 174 mil 668 dólares con 38 centavos, el señor Marino Vinicio Castillo suscribe a favor del Baninter una nota promisoria por dicho valor pagándole intereses al banco desde su desembolso en fecha 27 de octubre de 1995 la suma de 3 mil 633 dólares con 36 centavos, el 8 de noviembre de 1995 pagó 500 dólares con 26 centavos y el 2 de agosto de 1996 pagó 15 mil 845 dólares con 36 centavos, abonándole al capital original la suma de 113 dólares con 2 centavos. Luego, sin que ingresara ningún otro valor al banco, en fecha 2 de marzo del 2003, conforme se evidencia en el reporte de cancelación, el aludido señor es beneficiado con la cancelación total del préstamo. En contrapartida, el Banco Intercontinental no recibió un solo centavo para que operara verdaderamente dicha cancelación. Así Vincho, se escapaba de una suma cuantiosa que se le había facilitado y que el gobierno de Lionel había protegido a Vincho. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dijeron de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están?